Esta es la telecabina Pérez Perri, canales 11, 9, 8 y 44, sirviendo a todo Puerto Rico. WKBM Televisión, canal 11, el W1 dominando. Bacardí les presenta... Un minuto con el 11 en las noticias. Manos puertorriqueñas. Manos que olvidando el tiempo nos traen el arte original del baile puertorriqueño. Areito puertorriqueño, una de las facetas de la dedicación de un pueblo por mantener vivo su pasado. Dedicación que también se demuestra produciendo un ron suave, con cariño, Bacardí. La razón de la calidad y la preferencia de Bacardí es que se hace aquí en Puerto Rico, porque hacer un ron como Bacardí es un arte. Muy buenas noches amigos televidentes, es aquí la información del momento. El gobernador Romero Barceló aprobó hoy una ley que asigna un millón seiscientos mil dólares a la administración de correcciones para agilizar su programa de mejoras en las instituciones penales. Mediante la misma ley, se autorizó a la administración a incurrir en obligaciones hasta más de seis millones de dólares para realizar las mejoras. Según un comunicado distribuido por la Fortaleza, la administración se propone remodelar la penitenciaría estatal conocida como el Oso Blanco, a un costo de catorce millones quinientos dólares. Se informó que parte del costo será financiado por la Administración Federal de Desarrollo Económico. Un informe que acompaña la medida aprobada por el gobernador establece que las condiciones físicas de las instituciones penales constituye un factor mayor importante al clima terapéutico para re-socializar el delincuente. Esta fue la información del momento. Les espero mañana a las seis de la tarde. Con más información tengan todos a nombre de Bacardí. Muy buenas noches. Bacardí presentó Un minuto con el once en las noticias.